Calma, que la vida no se acaba Con el sol de la mañana Volverás a sonreír Calma, nunca pierdas la esperanza Dios permite las tormentas Siempre para bendecir Calma, nunca pierdas la esperanza Yo sediento, cruzando desiertos Y mis fuerzas ya por rendir Y en el silencio A veces pienso que Dios se ha olvidado de mí Una vez más quebrantado quedó tirado en el sol Pero la atmósfera cambia Los vientos levantan y hoy Buena lluvia Algo en los cielos se escucha Una tormenta oportuna Sopla respuesta de Dios Buena lluvia Que sacia Que muy cerca se mira La nube lastima en favor Toda la atmósfera cambia Los vientos levantan Los vientos levantan y hoy Toda la atmósfera cambia La atmósfera cambia Buena lluvia Buena lluvia Buena lluvia Que sacia Que sacia Restada Me lluvia Buena lluvia Buena lluvia Buena lluvia Bendiciones Y que gusto es poder estar acá con ustedes En este programa especial Donde tenemos unos invitados de lujo Una pareja que el señor está usando de manera poderosa Especialmente para con los matrimonios Así que yo quiero invitarle para que en este momento En los próximos minutitos que vamos a estar compartiendo con ellos Que ponga mucha atención De hecho pueden mandarnos sus peticiones O sus comentarios O sus preguntas Al 81 85 38 38 Nuestro número de WhatsApp Sé que el señor va a ministrar Y bendecir tu vida Y bien, me acompaña en este momento Ricardo y Susana Rodríguez Que bueno tenerlos con nosotros acá Gracias, realmente es un placer Poder compartir con ustedes Con todos los que nos están viendo a través de estos medios Y estamos muy, muy alegres de lo que Dios va a hacer en esta noche Gloria a Dios Un gusto estar aquí, gracias Tremendo Y bueno, tengo en mis manos parte de la publicación ¿Verdad? Y si comenzamos de nuevo Y a mí de verdad que me bendice mucho ese título Como ministerio ¿Verdad? Como enlace Canal 21 Vivimos recibiendo peticiones todo el tiempo Las 24 horas del día Y podríamos decir Y Einar aquí es de testigo Que al menos el 60% tiene que ver con la parte matrimonial Y yo sé que este es un área donde el enemigo ha estado atacando fuertemente Y no solamente aquí en Nicaragua Sino a nivel mundial realmente Pero yo quiero pues que nos puedan compartir un poco acerca de esta gira Porque sé que es un ministerio tan bonito a través de este libro Que han estado compartiendo parte de su testimonio Si usted quiere escucharlo completo No se pierda esta noche que va a haber un evento muy especial Pero me gustaría que pudiesen saludar a todos y poder compartir de este tiempo Bueno, Ricardo, un gusto ¿Verdad? También tenerte en lo personal Personal somos, tu música nos ha bendecido mucho Y yo sé que la pastoral y gente, líderes, personas que nos están viendo en este momento La parte de temas como quizás hoy nunca pasan de moda Calma, tantos temas que han sido de tanta bendición para nosotros Bienvenido Bueno, gracias Voy a comenzar yo Nuestro libro es un libro, una historia en verdad de amor De fracasos y de pérdidas Pero lo más importante de nuestro libro es lo que es la restauración ¿Verdad? De nuestros corazones y de nuestro matrimonio Fue un aprendizaje, un proceso lo cual fue demasiado necesario Para formar el carácter que tenemos hoy día Tremendo, tremendo Sí, bueno gracias por tenernos, realmente es un placer Primera vez aquí con ustedes en persona, en vivo y en directo Siempre había estado en los videos Pero me alegra que mi música haya sido de bendición y sigue siendo de bendición Este libro narra, como mencionó Susy, nuestro testimonio Y lo que sucedió hace más de 20 años atrás Apenas cuando nos casamos Vamos a cumplir 29 años de matrimonio ahora en noviembre Han pasado muchos años Han pasado muchos años Pero es una historia, un testimonio que realmente nunca habíamos compartido Yo comencé mi trayectoria en la música Mi primer proyecto fue el de quizás hoy Que salió en el año 2000 Estamos hablando ya de 21 años Y estaba todo corriendo bien Muy contento con lo que Dios estaba haciendo a través de mi música Recién habiendo lanzado el proyecto de Huela Lluvia Y Dios nos inquieta a través de ciertas cosas que sucedieron en nuestros viajes Y viendo la necesidad que había Dios nos confrontó en una manera de esas que solo Dios puede hacer sobrenatural Y no había de otras, realmente sentíamos que era tiempo de salir de nuestra zona de comodidad Porque realmente, cuando yo comencé a cantar Mi primera experiencia, como todo, muy nervioso Y me sentía incómodo, muy cohibido Yo siempre he sido una persona introvertida Y cuando me lanzaron O me lancé a estar frente a las tarimas Me sentía nervioso Pero a través de los años Como todo, si haces ciertas cosas Por mucho tiempo te acostumbras Me imagino que la primera vez que ustedes Estuvieron frente a las cámaras Estaban nerviosos Todavía, todavía Yo estoy seguro que no tanto como la primerita vez Ya uno se siente más a gusto Entiende como todo funciona Y así sucedió conmigo Después de tantos años Frente a multitudes Viajando por todo el planeta Me sentí muy a gusto Pero en la incomodidad Es donde Dios más se mueve Cuando nos sentimos incapaces Cuando vemos a nuestro alrededor Y sabemos que No depende de nuestro talento y capacidad Sino tenemos que depender de Dios Y entonces Dios nos incomodó Nos confrontó con esta necesidad De hablar De contarnos esa historia Y es una historia muy personal Lo hacemos con mucha transparencia Pero así como mencionabas Que el 60% de las llamadas Tal vez que entran al canal Son de necesidad Y de esa índole de matrimonios Nosotros igual Cuando salió este libro Nos dimos cuenta O tal vez nos enfocamos Porque siempre existía De la gran necesidad De hablar de estas cosas Dentro y fuera de la iglesia Y simplemente lo que hemos hecho Y más que todo Susi Es haber dicho Sí, siendo obediente al llamado de Dios Y Dios nos ha respaldado De una manera extraordinaria Estamos en una etapa Tan, tan especial Viendo un mover de Dios Extraordinario Y nos sentimos tan, tan a gusto Con lo que Dios está haciendo Miren por acá Dice Saludos al Pastor Ricardo Rodríguez Qué bendición escuchar Que están por acá Los saludo desde la iglesia Oasis de amor Del Pastor Walter Alegrino Estamos hablando de él Un poquito que fue De las primeras veces Bueno, en el caso de Susana La primera vez que vino acá A Nicaragua Y ya, Ricardo Ya llevas tres veces Acá en nuestro país Esa es mi tercera vez Yo vine hace años No me acuerdo qué año fue Pero vine para un evento Llamado Rompiendo los Límites Con mi amigo René González Pastor Erwin Santiago David Greco Claudio Freiton Y otros más Pero fue bien rápido Fue un día Entra y sale Y vinimos con los amigos Walter y su esposa Y la iglesia Oasis Y hoy en particular Nos sentimos súper contentos Porque una vez más Estamos aquí Para abrir nuestros corazones En este evento tan especial Poderoso Me llama la atención Que ustedes dicen Fue algo que ocurrió Hace 20 años ¿Verdad? Y verlos hoy Después de 20 años Tan bonito Tan juntos Estoy enamorado De que andan los mismos zapatos Los dos juntos Así se visten igual Te cuento ¿Eres casado? Todavía no Todavía no Te voy a dar un gran consejo Ajá Realmente Esto de los zapatos Y todo Yo ni cuenta me doy Pero mi esposa sí Está al tanto de todo eso A veces llego a los lugares Y digo ¿Y por qué tenemos Los mismos pantalones puestos? ¿Y por qué los...? Pero di la verdad Ahora son las niñas Ah, son mis hijas Me escogen la ropa Sí Que por cierto Tengo entendido que son gemelitas ¿Verdad? Usted le dicen gemelas Sí Ah, ok Tienen 11 años Ya Y entonces Una historia Me llamaron En unas líneas que leía Una historia Que parecía perfecta Hace unos años atrás Un poco antes de los 20 años Y de repente Todo se rompe En este matrimonio ¿Verdad? Todo se rompe Al límite hasta De un divorcio Y lo que quiero es llevar Ahora a Nicaragua entera Porque si no es por el COVID La petición mayor Como decía Rabeca Que acá se recibe Es por matrimonios Que han sido fragmentados ¿Verdad? ¿Y cómo podemos enseñarle A Nicaragua entera Y a las familias Nicaragüenses Y aún Usted me ha preguntado Ahorita Me dice El que se va a casar Y todo el patrón Que hay este Que el matrimonio Se rompe ¿Cómo podemos enseñarle Que aún En medio de todo Dios puede mantener Sólida una familia Y que puede restaurar? Si Hay ciertas cosas Que son importantes Antes de casarse Entender Primero Cuando uno viene al altar Y se une Con alguien que ama Uno tiene que Rendir el yo El ego Ponerlo Al altar Y al salir De esa iglesia Entender que Mi deber Es luchar Por la felicidad De mi cónyuge Y viceversa Y muchas veces No entendemos eso A veces traemos Muchas maletas Muchas cosas A estas relaciones Y con una gran Expectativa De que esa persona Me va a llenar El vacío que hay en mi corazón Y no es así Una persona Una persona Fracturada No puede esperar Sanar O ser El que llena A otra persona Y nosotros Tenemos que Depender de Dios Él es el único Que puede llenar Esos vacíos Y tratar de entrar A estas relaciones Completos Yo sé que está El dicho ese De que Buscamos la media naranja Pero Dios No nos hizo A la mitad Nos hizo completos Y completos Es que deberíamos Entrar A nuestras relaciones Y Y entender Que van a haber Fracasos Tropiezos Tal vez No como el que nosotros Sufrimos Que fue catastrófico Realmente Que destruyó Nuestro matrimonio Aunque es más común De lo que la gente Piensa Pero aún así Hay problemas Dentro del matrimonio Que causan Fricción División El COVID Por ejemplo Ha hecho Que Muchas parejas Que entraron En la cueva Antes del COVID Y salieron Y salieron Meses después No queriendo Ni saber El uno Del otro Porque lo que Ya existía Salió a la luz Estar bajo Techo Sin poder salir Y ver Que no hay Comunicación Que tal vez No comparten Los mismos gustos No hay paciencia No hay amor Y no hay algo Que es tan importante Que es el perdón Y a eso voy Si no existe Perdón Dentro de las relaciones Tardo o temprano Va a fracasar El resentimiento El rencor Aún el odio Va a hacer Que esas relaciones Fracacen Es importante Que nos perdonemos Diariamente Que tengamos compasión No podemos ser Hipócritas En el sentido De que Si Dios Nos ha perdonado Tanto Si todos Somos tan Dependientes De la gracia Y la misericordia De Dios Cuando alguien Nos ofende Nos ponemos A veces duro Nos sentamos En silla de juez No queremos perdonar Y así no funciona Tenemos que tener Siempre Al frente El perdón La gracia La misericordia Dejar las cosas pasar Y si hemos cometido Errores Saber pedir perdón Si hemos cometido Errores Saber tener Ese arrepentimiento Nuestro libro Se titula Y si comenzamos de nuevo Cuando el arrepentimiento Se encuentra con el perdón Todo es posible Y es una gran fórmula Cuando hay arrepentimiento Y cuando hay perdón Se puede recuperar Y hay muchas lecciones Y compartimos mucho De esto En nuestras charlas Pero el matrimonio Es para los valientes Hay que luchar por él No sé No es algo fácil Muchas veces Los jóvenes Se casan Y Susi cuenta De esto Acerca de De casarse Con espejuelos Color de rosa Y pensar que Todo va a correr bien Y el primer Problemita Que sucede Es un shock ¿Qué pasó? No entiendo ¿Qué está pasando? Y es muy normal Pero es para los valientes Lo que Dios ha unido Que nadie los separe Así creemos nosotros Y qué bueno que dijiste César Ricardo Porque hemos estado viendo En lo que muchos Han denominado Como la generación de cristal Este Matrimonios Jóvenes Que se casan Pero ya se están casando Con la opción Del divorcio O sea Ya van como que Bueno Si no funciona No divorciamos ¿Verdad? Y cómo Y cómo ver ahora Que Que como tú decías O sea Hay que luchar Por el matrimonio Hay que Hay que pararse En la brecha Hay obstáculos No es fácil Pero sí se puede Todo es posible Y vuelvo a mencionar La frase Que ustedes ponen También en el libro Cuando el arrepentimiento Se encuentra con el perdón Todo Es posible Y en este caso Susana A mí me gustaría Que compartieras Sé que muchas mujeres Que nos están viendo En este momento Dicen Alá Han pasado por Diferentes cosas Muchas mujeres Pero especialmente En tu caso Me corrige Si estoy en lo incorrecto Tú Eras hija de pastor Eres hija de pastor Correcto Vienes de una familia Cristiana y todo Y hay veces Las cosas No funcionan Como las expectativas Que la gente tiene De ser hijo De ministro Y hay veces Eso trae mucha presión Y muchas cosas Y cuando se llega Al matrimonio Más cuando es Un matrimonio Ministerial La presión Hay veces Se vuelve Todavía más Intensa ¿Y cómo lograste Manejar en medio De toda la situación Adversa que pasó Tantas expectativas Por acá Por lo otro El tema De la culpa Y la vergüenza Porque yo sé Que muchas mujeres Y especialmente Quizás esposas De pastores O líderes O ministros Que nos están viendo Quizás han cometido Errores De diferentes índoles Por supuesto Pero dicen Me cuesta mucho Porque no sé Cómo volverme A levantar Luego de esto Pues esa Es una De las preguntas Que me hacen Muchas mujeres El no saber Perdonarse El auto perdón Luchan mucho Con eso Y más Las que vienen De un hogar Cristiano Que se crían En la iglesia Como yo Yo nací En la iglesia Literalmente Mi mamá Dio a luz En la iglesia Mientras mi papá Predicaba Así que Yo Me crié En un hogar Cristiano Con mucho amor Pero Lo 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 que es Curioso De De mi caso Es que Conocía De un Dios De juicio Y castigo Nunca llegué A conocer En mi Infancia Al Dios Que conozco De amor Y de misericordia Así que Conociendo Ese Dios De amor Y misericordia Ahora Veo Como Como no Perdonarme A mi Misma Como no Amarme A mi Misma Y todo Proviene De no Saber Quien eres Tú Ahora sé Quien soy Ahora me Puedo Puedo Mirar Al espejo Y amar Quien soy Yo Pero Es tan Importante De ese Autoperdón Para poder Tomar ese Paso De sanidad Porque He visto Muchas mujeres Que he tratado De aconsejar De aconsejar Y no Pueden Dar Ese Paso De Buscar Ayuda De Amarse Ellas Mismas Porque No Pueden Soltar El Pasado No Se Aferran A A ese Pecado Y Lo Que Tienen Que Hacer Lo Que Dios Quiere De Nosotros Es Que Nos Vaciemos Del Yo Para Que Él Pueda Venir Y Llenarnos De Él Y Más Que Nos Vaciamos Del Yo Entonces Él Llena Y Él Llega Y Y Restaura Nuestros Coraciones Y La Biblia Nos Dice Dios Todo Lo hace Nuevo ¿Verdad? Entonces Cuando Vemos Eso Cuando Vemos Como Dios Llega Nuestro Como Vemos Las Cosas Todo Puede Ser No Color De Rosas Pero Con La Ayuda De Dios Se Puede ¿Verdad? Y Vemos En Muchos Casos Como Las Mujeres Se Dan Por Vencidas Y Abandonan Sus Hogares Abandonan Sus Hijos El Querer Luchar Como Dijo Ricardo Esto Para Los Valientes Y Esto Solo Se Puede Con Una Con Una Relación Íntima Con Nuestro Padre Celestial Sin Eso No Veo Que Sería Posible Ahora Susana Está Hablando Del Autoperdón De Aprender A Perdonarse Uno Pero Ahora Quiero Ir Al Otro Lado De La Moneda Ricardo Somos Latinos Una Cultura Machista Una Cultura Que Dice No Me Falló Yo No Perdono Doy La Vuelta ¿Cómo Hiciste Para Que En tu Corazón En Como Hombre Poder Llegar a Esta Faceta De Decir Ok Yo Voy a Otorgar También Perdón Confianza No Dice No Vuelvo A Confiar ¿Cómo ¿Cómo Hiciste Llegar Esa Faceta Eso De Machista Es tan Prevalente Dentro De Nuestra Cultura Yo Me Crié Así Con Esa Mentalidad Todos Mis Amigos Aún Lo Habíamos Conversado De Que Si Mi Novia Mi Esposa Me Es Infiel Yo No Aguanto Eso Eso No No Hay Segunda Oportunidad Pero Entonces Ahí Comenzó Comenzaron Dos Caminos Que Al principio Aparentaban No estar En Conflicto Pero Que En Un Momento Clave Llegó Esa Encrucijada Uno Es El Camino Del Joven Que Se Crió En La Iglesia Que Toda Su Vida Había Escuchado Hablar Del Perdón De La Gracia La Misericordia Y Todo Lo Que La Biblia Enseña Acerca De Eso Perdona Setenta Veces Siete Da Ejemplo De Jesús Perdonando A Nosotros Aún En La Cruz Perdona A Los Padres Porque No Saben Lo Que Hacen Y Está Esa Esa Imagen Y Está La Otra Imagen Del Joven Que Se Crió Machista Latino Con De 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 Algo Que Me Confronta Y Ahora Que Hago Entonces Yo Tenía Una Opción Si No Perdono Yo No Podía Seguir Realmente Pretendiendo Que Era Un Cristiano O Una Persona De Fe Porque Si Hay Algo Que Realmente Tengo Muchas Faltas Pero Si Hay Algo Que Yo creo Que Resalta En Mi Carácter Es No Me Gusta Ser Hipócrita No Soy Una Cosa O La Otra Entonces Ahí Es Que Dios Me Confrontó Porque Yo Me Imagino Que Dios Viendo Esas Dos Vías Caminando Y Un Día Se Van A Incrucijar Y Llegó El Momento Y Ahora Que Vas A Hacer Entonces El Perdonar Aprendí A La Fuerza Es Para El Valiente O Se Traque De Machista Realmente Es De Cobarde De No Querer Enfrentar El Perdón Necesita Que Es Enfrentar El Dolor La Angustia De Una Manera Como Hombre Y Lidiar Con Esa Situación Las Repercusiones Del Pecado Y Todo Lo Que Conlleva Fracasar Es Muy Fácil Correr De Esos Problemas Es decir Yo Empiezo Con Otro Capítulo Pero Una De Las Cosas Que Me Confrontaron A Mi Durante Ese Proceso Porque Mi Primera Reacción Fue Quedarme En La Vía De Machista Yo No Perdono Pero Dios Tenía Otro Plan Para Mi Vida Y Dios No Se Dio Por Vencido Y Aún Habiéndome Divorciado Porque Mi Reacción Fue Inmediatamente Yo No Quiero Saber De Ti Aquí Se Terminó Todo Mis Amigos Igual Fueron Los Mis Amigos De La Iglesia Que Fueron Los Que Me Aconsejaron Y Yo No Los Culpo O sea Realmente Yo Quería Eso Y Recuerdo Que Todos Se volvieron Psicólogos Porque Todos Me Llamaban Y Me Daban Esas Estadísticas Que Me Decían Mira El El Pronóstico Para Poder Recuperar Un Matrimonio Después De Una Infidelidad Muy Negro O sea Eso No Funciona Las Estadísticas Demuestran Esto Y Esto Y Bueno Me Divorcié Y Dios Seguía Lidiando Conmigo Y Un Pastor Que No Era Ni Mi Pastor Me Dio Una Enseñanza Tremenda Que Marcó Un Antes Y Un Después Me Dijo Mira Sé Que Sembrar Tiempo Compartido Regalos Caricias Palabras De Amor Comunicación Y Comenzó A Florecer Ese Jardín Y Todos Aquí En La Comunidad Admiramos El Jardín De Ustedes Una Pareja Joven Sirviendo A Dios Realmente Era Algo Bello Pero Un Día Te Levantaste Y Viste Que Un Terrible Incendio Había Arrasado Con Tu Jardín Y Hoy Estás Parado Frente A Lo Que Antes Había Sido Tan Bello Frente A Algo Tan Terrible Lleno De Escombros Y Cenizas Y Estás Contemplando Comenzar De Nuevo En Otro Terreno Si Con Esa Mentalidad Machista Pero Yo Vengo A Decir Esto De 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 Dios De 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 Tierra Fértil Y Si Te Atreves A Abrazar El Perdón Dios Hará Florecer De Nuevo Ese Caos Donde Todas Las Voces Que Llegaban A Mi Oído Me Decían Lo Contrario Divórciate Eso No Funciona Eres Joven No Tienes Hijos Y Por Ahí La Liza Era Larga De Las Razones Por La Cual Yo De Divorciarme Pero Dentro De Todo Eso Un Hombre Valiente Pastor Julio Landa Falleció Este Año Me Dio Esa Palabra De Esperanza Siembra Perdona Hay un precio Que pagar Y el precio Mío Fue Bueno Yo tuve Que Soltar A todos Esos Amigos Me quedé Sin Bastante Solitario Tuve Que salir De donde Estaba Misterialmente Hablando Mi iglesia Porque Era una iglesia Que tal vez En ese Momento Inmadura No Entendía El proceso De Dios Para nuestra Vida Y Tuvimos Que vender La empresa Que fue Parte De la Causa De Todo Lo Que Sucedió Y Empezar De Cero Yo aposté A mi Matrimonio Amén Gloria a Dios Yo puse Todo En la Línea Sabiendo Que Dios Me iba a Respaldar Por mi Matrimonio Y La Recompensa Fue Inmensa Dios Nos ha Bendecido Extraordinariamente Y ahí Nació Esta frase Tan Maravillosa Que la Tomé De Ustedes Exactamente Que me gusta Dice Un jardín Que volvió A la Vida Con el Rocío Sobrenatural De la Inefable Gracia De Dios Así es Y así Mismo Así mismo Es Y eso es Eso es lo que Queremos demostrarle A todos aquellos Que nos Escuchan Que Van a Nuestras Conferencias Que Todos Todos Podemos Florecer Bajo La Gracia La Misericordia De Dios Si nos Atrevemos A Dejar Que el Arrepentimiento Se Encuentre Con el Perdón Que Lindo Les cuento Que la Gente Está Emocionada Varios Preguntando Que Donde Es La Conferencia Ya Ahorita Les voy A dar Todos Los Detalles Tranquilos Este tema Sé que Es Bastante Sensible Y está Administrando Muchísimos Matrimonios En este Momento Una vez Mi Hermana Andaba En un Supermercado Y andaba Una camisa Que nos Regalaron ¿Verdad? Pero No nos Habíamos Percatado Que en la Parte de Atrás Dice Lucha Por tu Matrimonio No No Sabíamos Y en lo Que ella Va Varia Gente Le Agarraba Y Le Decía Esa Frase Me Llegó Y Solamente Digo yo Y Por tu Matrimonio Ahorita Estamos Viendo Como Dios Es una Obra Poderosa Yo quiero Hablarle a Todas esas Mujeres A todos Esos Varones A todos Esos Matrimonios Que nos Están Viendo Lucha Por su Matrimonio Dios Puede Hacer Algo Poderoso Si es Algo Quizás Reciente Que acaba De Pasar Lucha Por tu Matrimonio En Cristo Hay Esperanza Y Me Algo Muy Importante Que quiero Que sepan Es que Es Ese Paso De Ricardo De Abrazar El Perdón Y El Paso Mío De Tener Un Arrepentimiento Genuino Eso Abrió Las Ventanas De Los Cielos Increíblemente Sobre Nuestras Vidas Que Hoy Día Lo Que Estamos Viviendo Son Esas Bendiciones Que Han Llegado Que Han Llovido Sobre Nuestras Vidas No Solo Él Y Yo Sino Sobre Nuestros Familiares Y Es Increíble Ver Como La Obediencia Abrió Esas Puertas Y Sigue Abriendo Esas Puertas De Bendiciones Bueno Ya el Tiempo Nos Está Ahí Tomando Pero Si Me gustaría Que Pudiesen Compartir Ok Luego De Todo Este Proceso Y Todo El Matrimonio Como Ustedes Decían Es Algo De Día A Día Que 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 Regar Que Hay Que Cuidar Y Se Ha Dado Mucho El Caso De Que Hoy Con El Ritmo De Vida Que Llevamos Redes Sociales Este Tantas Cosas Que Están Muchos Matrimonios Están Descuidando Ese Tiempo Crucial Que Consejo Ustedes Les Podían Dar A Todos Esos Matrimonios Que Nos Están Viendo Quizás Que Se Acaban De Casar O Que Ya Llevan Años En El Matrimonio Este Para No Descuidar Y No Abrirle Ninguna Puertecita Ni Chiquita Ni Grande Al Enemio La Mejor Inversión Que Uno Puede Hacer Es En El Matrimonio Ocupamos Tanto Tiempo En Tantas Otras Cosas A Veces Por Subir La Escalera Económica Empresas A Veces Por Hacer Cosas Divertidas Por Deportes Por Amigos Y Esto Tal vez Le va a Afectar Algunos Pero Aún Por Por Ministerios O sea A veces Nos Ocupamos Tanto En Cuidar La Casa De Dios Que Descuidamos Nuestra Casa Y Eso No Está En La Biblia O sea Eso No Es De Dios El Descuidar Nuestra Casa Por Cuidar La Casa De Dios No Es Parte Del Plan Perfecto De Dios Para Nuestra Vida Tenemos Sacerdote Primero De Nuestros Hogares Cuidar Nuestros Hogares Para Que Todo Esté Corriendo Como Dios Quiere Que Corra Así Que Todas Esas Cosas Causan Que Haya Problemas En Los Matrimonios Pero La Mejor Inversión Que Nosotros Podemos Hacer Es En Nuestros Matrimonios Porque Primero Porque Va Traer Felicidad Bajo Ese Techo Que Llamamos Hogar Donde Van A Haber Hijos Donde Van Haber Abuelos Donde Van Haber Sobrinos Donde Todos Son Afectados Cuando Entran Y Salen De Tu Hogar Se nota Se Puede Palpar Que Hay Paz En Esos Hogares O Hay Contienda O Hay División Hay Problemas Y Créeme Que Los Higos Se Dan Cuenta Y Los Higos Pagan Un Gran Precio Cuando Hay Conflicto En El Hogar Aunque Los Hijos Son Una Esponja Que Captan Absolutamente Todo Tenemos Hijas Mellizas O Gemelas De Once Años Y Es Impresionante Son Tan Inteligentes Ella Y Yo A veces Fíjense Que Ellos El Español No Lo Domina Muy Bien Y Nos Ponemos A Hablar Español Pensando Que No Entienden Y Ellas Se Sientan Ahí Y Entienden Absolutamente Todo Entonces Ellos Los Hijos Se Dan Cuenta No Podemos Simplemente Quedarnos En Un Matrimonio Infeliz Por Nuestros Hijos Tenemos Que Asegurarnos Que Nuestro Matrimonio Sea Feliz Porque Nuestros Hijos Se Dan Cuenta Si Somos Felices O No Ahí Tan Ese Lindo Equipo Susana Algo Más Que Te Gustaría Compartir En Relación A Ese Tema Bueno Solo Que El Amor Es Una Decisión Y Y Una Decisión Que Que Vale La Pena En Nuestro Matrimonio No Piensen Que Solo Porque Buscan Tener Un Hijo Eso Va Traer Felicidad O Va Arreglar La Situación A veces Como Mujeres Buscamos Tal Vez Quedar En Embarazo Para Salvar El Matrimonio Y No Es Así Primero Hay Que Arreglar Lo Que Está Quebrado Y Trabajar En El Matrimonio Para Poder Después Traer Otra Persona A Ese Círculo De Unidad Que Es La Familia Y Siempre Lo Digo No Puede Haber Iglesias Sanas Sin Tener Familias Sanas Tremendo Tremendo Definitivamente Dice Acá Buenos días Saludos Después De la Separación Con mi Esposo Ver Sus Videos Sus Testimonios Me Ayudaron A Salar Heridas En Mi Matrimonio Son De Mucha Bendición Bonito Leer Aquí Como La Gente Está Agradecida Con El Señor Y Porque Fueron Valientes También Para Contar Su Historia Ojo Con Esto Porque Hay Muchas Personas Que Les Da Tanto Temor A Ser Vulnerables Sin Percatarse Que Quizás Ese Testimonio De Esa Obra Que El Señor Hizo En Sus Vidas Va Traer Mucha Sanidad Y Restauración A Otros Y Los Felicitamos Porque Sé Que Hablar De Esos Procesos A veces No Es Fácil Pero Cuando Uno Escucha Mira Todo Lo Que El Señor Está Haciendo A Través De De Este Proceso Que Pasaron La Restauración Que Está Trayendo A Muchos Otros Eso Es Cuando Dios Sana Sana Completamente Para Nosotros Realmente Ya Después De Un Tiempo Y Fue Un Bastante Tiempo No Era Difícil Hablar De Estas Cosas Es Más Compartíamos Con Nuestros Amigos El Problema Era Que Incomodaba Nuestros Amigos O O O O O O O A Los Que Nos Nosotros Lo Veíamos Como Que Bueno Pero Fue Algo Que Sucedió Y Nos Sentíamos Tranquilos Y Eso Creo Que Nos Conhibió A No No Escribir El Libro Por Mucho Tiempo Hasta Que Dios Igual Nos Inquietó Y Nos Demostró Que Hay Una Gran Necesidad A Través De Ciertas Cosas Que Sucedieron Y Dijimos Bueno Se puede Incomodar Pero Vamos A Vivir En Vimos Que En Mi Caso Que Lo Que Dios Había Hecho Conmigo Una Vasija Rota Y Quebrantada Humillada Que Ahora Era Sanada Tenía Eso Tenía Que Ser Reciclado Ahora Yo Tenía Que Compartirlo Con Ellas También Entiendan Que Si Dios Lo Hizo Conmigo Lo Puede Hacer Con Ellas Pero Ellas Tienen Que Contar Su Testimonio Compartirlo Es Tan Importante Que Lindo Quiero Dar Todos Los Detalles Porque La Gente Está Ahí ¿Verdad? Super Pendientes Hoy Hoy Viernes Tres De Septiembre En El Hotel Hetz A Partir De Las Siete De La Noche Ellos Van A Estar Para Mayor Información Puede Llamar A Los Teléfonos Ochenta Y Uno Seis Nueve Siete Ocho Veintiuno O Ir A La Página En Facebook De Hechos Producciones O César Y Caby Ministries Así Que Les Motivamos A Que No Se Lo Pierdan Y Ricardo También El Ricardo Rodríguez René González ¿Verdad? Dani Berrios Toda esta Gente Como De Las Voces Más Privilegiadas Masculinas En Latinoamérica Porque Qué bonito Ese talento Que el Señor Les ha Puesto Mira Mencionaste A Tres Salmistas Que Están Unidos Con Un Evento Que Se llama Tres Más Uno Y Hay Rumores Por Ahí De Que Tal vez El Próximo Año Vengamos Aquí A Nicaragua René Tani Y yo Para tener Un tres Más Uno Por Acaso Yo Profético Siento Como Que Algo No Sé Si Es Que Siempre La Parte Musical ¿Verdad? Los Rangos Vocales Que Ustedes Alcanzan Es Bien Impresionante Y eso Es Bonito Pero Sobre Todo La Letra O sea Cada Vez Que Uno Tiene La Oportunidad A Mí En Lo Personal Este Tema Calma Me Trae Calma O sea Realmente Es De Tanta Bendición Pero Poder Escucharlo Y ahora Con esta Producción De Huele a Lluvia Si Nos Contas Rapidito De Eso Si Me Senté Hace Unos Años Atrás Y En El Disco De Huele a Lluvia Así Como El Calma Realmente Todos Fueron Canciones Inéditas Nuevas Que Dios Puso En Mi Corazón Y Volví A Mis Raíces De Componer Mi Primer Disco De Mi Deseo Igual Todas Mis Composiciones Como Quizás Soy Que Da Cristo Y Fue Algo Muy Especial Una Experiencia Extraordinaria De Poder Sentarme Y Abrir Mi Corazón De Madrugada A veces En El Piano En Los Hoteles Y Escribir Temas Como Huele a Lluvia Dios Nos Falla Y Quien Como Tú Y Muchas Más Que Han Sido De Bendición Para Algo Nuevo Que Va Estar Saliendo Muy Pronto Si Dios Quiere So Soy Propiente De Que Nosotros Como Latinos Tenemos Un Lenguaje Tan Bello Que Deberíamos De Siempre Componer Nuestros Propios Temas Así Vamos De Gloria En Gloria En Victoria En Victoria Bueno Pues Quisiera Para Cerrar En Esta Etapa Pedirles Que Puedan Hacer Una Oración Por Las Familias Nicaragüenses Una Maravillas Que Ustedes Hoy Testifican Sobre Las Familias Nicaragüenses Así Es Para Dios No Hay Nada Imposible Servimos Un Dios Restaurador Y Donde Quiera Que Se En En Estos Momentos Yo Sé Que No Es Casualidad Que Tal Vez Hayan Prendido La Radio Televisor Y Nos Estén Viendo En Este Momento Y Tal Vez Atravesando Una De Las Peores Crises De Sus Vidas Y A Punto De Tirar La Toalla O Ya La Tiraron Nosotros Sentados Aquí Esta Pareja Que Ustedes Ven Damos Testimonio De Que Cuando El Arrepentimiento Se Encuentra Con El Perdón Todo Es Posible Que Nuestro Dios Es Un Dios De Segundas Y Terceras Cuartas Oportunidades Es Un Dios De Restauración Y Si Lo Hizo Con Nosotros Igual Lo Quiere De Dios Cumplirse Nunca Verá Su Gloria Manifestarse Aún En Tus Fracasos Y Créeme Que Dios Lo Quiere Y Lo Va A Hacer Si Tú Le Das Esa Oportunidad So Quiero Orar Contigo En Este Momento Padre Te Cree En El Matrimonio Este Fundamento Tan Importante En Nuestras Familias En Nuestros Países Mi Dios Te Gracias Mi Dios Porque Aquí Como En Nicaragua Estamos Hoy En Día Levantando Bandera Para Tu Gloria Dejándole Saber A Todas Las Familias Aquí En Nicaragua Que Tú Eres Un Dios Que Cree En La Unidad Familiar Que Cree En La Restauración En El Perdón Hay Personas Que En Este Momento Tal Vez Sus Mentes Tienen Razón Para Decir Ya No Más Pero Empieza A Trabajar A Suavizar Esos Corazones Hay Personas Que Necesitan Arrepentirse De Sus Faltas De Sus Pecados De Sus Maltratos Señor De Sus Infidelidades Y Hay Personas En Este Momento Que Tu Espíritu Santo Está Conmoviendo Redargullendo Para Que Haya Ese Arrepentimiento Para Que Den Esa Media Vuelta Y Recapaciten Y Se Den Cuenta Que Lo Más Precioso No Está A Lo Lejos Sino Está Delante De Ellos Lo Que Tú Le Has Dado El Regalo La Familia Sus Hijos Su Esposa Su Esposo Es Un Regalo Precioso Que Tenemos Que Saber Apreciar Tal Ver El Terreno Está Lleno De Cenizas De Escombros Y Aparenta Señor Que No Hay Nada Que Pueda Crecer Ahí Pero Si Abrazamos Señor El Perdón Sabemos Que Tú Harás Florecer De Nuevo Nuestros Jardines Declaramos Señor Que Esos Jardines Florecen Con Amor Con Misericordia Con Tiempo Compartido Con Palabras De Amor Y Compasión Mi Dios Que Tú Vas A Hacer Algo Extraordinario Que Esa Una Hora En El Nombre Que Sobre Todo Nombre Lo Creemos Y Lo Declaramos Amén 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 Bueno Muchísimas Gracias De Corazón Por Habernos Acompañado En Este Tiempo Especial Recuerde La Conferencia Hoy Y Si Comenzamos De Nuevo 3 De Septiembre Hotel Hitz Puede Adquirir Mayor Información En Hechos Producciones O César Y Gaby Ministry De Igual Manera Van Estar Disponibles Las Tickets Ahí En El Propio Local Están Tomando Todas Las Medidas Así Que Tome La Oportunidad De Poder Ser Parte De Lo Que Va A Ser Este Evento Y El Día De Mañana Teatro Rubén Darío Toda La Parte Musical Va Estar Ahí Nuestro Hermano Ricardo Compartiendo De Esa Más Reciente Producción Huele A Lluvia Junto Con Dani Cajina César Y Gaby Así Que Va A Ser Un Tiempo Muy Especial Para Que Usted No Se Lo Pierda Igual Las Tickets Están Disponibles En La Taquilla Del Teatro Así Que Esto Va A Estar Tremendo Le Motivamos A Que Usted No Se Pierda La Oportunidad Vayan Matrimonios Esta Noche Vayan Sé Que El Señor Les Va A Bendecir Muchísimo Sé Que El Conectada Con Nexo 89.5 FM Que También Estuvimos Ahí Conectados A lo Largo De Esta Entrevista Una Vez Más Susana Que Gusto Conocerte Poder Escucharte Ricardo Igual Tenerte Acá Con Nosotros Ya Comieron Su Gallopinto Su Respectivo Gallopinto Su Madurito Demasiado Bueno Así Que Gracias Por Estar Con Nosotros Y Usted Por Acompañarnos Será Hasta La Próxima En Una Edición Especial Bendiciones Recuerdo Cuando Un niño Sus Palabras Consejos De Una Madre Fiel Y Sabia Nos Olvidan Para Siempre Quedarán Ellas Vuelven Una Y Otra Vez Como Lámpara A Mis Pies Cuando Siento Desmayar Calma Que La Vida No Se Acaba Con El Sol De La Mañana Volverás A Sonreir Calma Nunca Pierdas La Esperanza Dios Permite Las Tormentas Siempre Para Bendecir Yo sé Que piensas Que tu historia Acaba Y que al final No ha sido Cuento De Anas Que tus sueños No verán La Realidad Oh Pero No No Te rindas De Confianza Que la Última Palada Dios Es Quien Escribirá Calma Que la Vida No Se Acaba Y con El Sol De La Mañana Volverás A Sobre Ir Calma Nunca Pierdas La Esperanza Dios Permite Las Tormentas Siempre Para Bendecir Oh Eres Fiel a Sus Promesas Ya verás Si solo Esperas Algo Grande Viene Para Ti Calma Que la Vida No Se Acaba Con el Sol De La Mañana Volverás A Sonreír Calma Nunca Pierdas La Esperanza Dios Permite Las Tormentas Siempre Para Bendecir Oh 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 Oh